Así es, hablamos de Henry Romero que fue incluido en la convocatoria del segundo campamento que realiza el técnico Rubén de la Barrera luego de que la comisión disciplinaria de la FESPUT impusiera esta sanción de cuatro partidos por mala conducta. ¿Estás de acuerdo con el llamado de Henry Romero a selección? Un 61% dice que no, pero el 39% dice que sí. Sigue votando a través de nuestra cuenta, arroba de C4TSS. Rubén de la Barrera en nuestro país y primero preguntarle su impresión acerca de lo que ha visto a nivel general. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad sorprendido, sorprendido para bien, me gusta, muy agradecido por la bienvenida, por la acogida de toda la gente. Y días la verdad que intensitos, intensos, bien cubiertos y en definitiva uno imposible que se aburra. Ahora acerca ya del nivel futbolístico, ha tenido la oportunidad de ir a algunos partidos de la Liga Mayor. ¿Qué impresión le queda en cuanto al ambiente, en cuanto a la infraestructura de lo que ha visto y también del nivel futbolístico? Bueno, pues la verdad es que, a ver, tuve la oportunidad de seguirlo, evidentemente desde mi país, pues de manera que me permitiera situarme y seguramente llevarme la menor de las sorpresas, ¿no? En el momento en el que aterrizase aquí. Y bueno, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro unas condiciones que seguramente son mejorables o son mejorables, eso es algo evidente, pero que entre todos, pues vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para que el nivel vaya de a poco creciendo y en ese aspecto, pues se vea beneficiado el país en definitiva. ¿Una situación positiva que le haya llamado la atención o que le haya sorprendido, profe? La receptividad de los chicos, en definitiva, pues cómo se han abierto y sobre todo cómo me han hecho sentir, ¿no? Es decir, delante esta semana pasada, ¿no? Pues han sido unos días enriquecedores y la verdad es que me voy con buenas sensaciones. Ahora, ya estuvo trabajando durante tres días con la primera convocatoria de jugadores, ya también hizo una segunda. Hay jugadores que repiten, otros que no. En el caso de Monterrosa, también Mayen, Alex Larín, ¿significa que ellos ya no estarán? Porque si hay otros que sí repiten, profe. No, a ver, dos cosas. La primera, es verdad que hay dos jugadores menos, ¿no? Con relación a la anterior citación, 27 ahora 25. Y es cierto que, a ver, del primer al segundo campamento sí queríamos mantener la esencia. Es decir, no era cuestión tampoco de convocar a otros 25 o a otros 27 y desconectarlo totalmente de lo que habíamos hecho. Es decir, aquí, si algo no tenemos es tiempo y, precisamente, pues intentamos ligar lo que ha sido la primera con la segunda concentración, ¿no? Y, por otro lado, los que se incorporan ahora no es sinónimo de que vayan a estar y los que han dejado de estar en esta segunda convocatoria signifique que no van a volver para nada. Esto lo aprovecho para conocerlos, para verlos y de manera eficiente, ¿no? Debido al poco tiempo que tenemos. Hay jugadores que, de alguna manera, fueron marginados en el proceso anterior. Hoy regresan, por lo menos, para conocerlos, como usted dice, en estas convocatorias. ¿Ha platicado con ellos individualmente y cómo ha sentido a estos jugadores? Bueno, a ver, yo de lo pasado, pues oye, cada uno tiene su experiencia y su sentir, ¿no? En relación a lo que le ha tocado vivir, ¿no? Yo, en ese aspecto, como decía en la presentación, no quiero verme condicionado por absolutamente nada y menos contaminado, ¿no? Y añadirle o agregarle más problemas, pues a una gran problemática que ya tenemos a día de hoy, ¿no? Entonces, aquí esto va de soluciones o excusas, ¿no? Y aquí las excusas no las necesitamos, no las queremos. Aquí vamos a intentar aportar soluciones que para eso hemos venido. En cuanto al cuerpo técnico, sabemos que usted llega solo prácticamente a la selección nacional. ¿Cómo ha sido aclimatarse con el grupo de trabajo? Bueno, pues conociéndonos, tal vez. Conociéndonos, intentando, pues, hacerlos sentir partícipes, ¿no? De todo lo que se pretende. Esto no es muy común también, pero, bueno, poco a poco seguramente vayamos encontrándonos y sintiéndonos mucho más cómodos. En cuanto a los jugadores legionarios, ¿ya tiene una idea de quiénes podrían ser y, precisamente, cuándo se estaría dando a conocer la lista para los juegos de Santa Martínica? A ver, les pediría un favor. Me gustaría que ese término legionario, que entiendo que aquí se emplea, no se utilizase porque creo que nos aleja y nos divide, ¿no? O nos diferencia y nos clasifica. Y creo que eso no es bueno porque lo que necesitamos precisamente es eso, ¿no? Unión. Los conozco, evidentemente no personalmente, aunque, bueno, por ahí intentamos acelerar todo eso, pero sí deportivamente tengo una idea bastante formada de todos y de cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Pues, sin atender a quienes juegan aquí o quienes juegan allá, formar un equipo que nos permita, pues, estar más cerca de ganar que de no hacerlo, sin más. ¿Y ya metiéndonos en ese partido ante Martínica, doble partido y de vuelta ya ha estudiado el rival o ya está en ese proceso? Estamos en ello, estamos en ello. A ver, ya desde hace alguna semana, pues, algún partido de Martínica vimos. Bueno, un equipo físico, un equipo fuerte, un equipo con buen contraataque también, ¿no? Que con espacios te puede hacer daño. Y por ahí, o a mayores, la necesidad que nosotros tenemos, pues, por reencontrarnos, ¿no? Con las sensaciones y con el resultado. Entonces, entre todo eso, vamos a vernos, pues, en la necesidad de establecer el mejor plan de partido posible y tomar las mejores decisiones posibles. Agradecerle por su tiempo, profe, y suerte para este proceso. Muchas gracias. Las palabras de Rubén de la Barrera, nuevo entrenador de la Selección Nacional. Bueno, ahí está entonces el listado del segundo campamento. Lo revisamos así de manera rápida. Mario González, de Alianza, Sergio Sibirán, de Oso Deportivo, y Jairo Guardado, de Fuerte San Francisco. Qué buena inclusión. Sí, definitivamente en las defensas están ahí Jefferson Valladares, muy bueno. Por cierto, Ronald Gómez, Jonathan Jiménez, Henry Romero, que ha causado mucha polémica en las redes sociales tras su sanción. Y luego está Rudy Clavel, Alejandro Enríquez y Diego Flores. Además, están, bueno, esos son de los equipos de Alianza también. Bueno, volantes, pues, tenemos a Orellana, Portillo, Rodríguez, Portillo también, Isaac Portillo, Darwin Seren nuevamente, Santos Ortiz, Melvin Cartagena, Dixon Rivas, Mauricio Cerritos, de Firpo, Elvin Alvarado, y Nelson Díaz y Dustin Corea. Y ya para delanteros Kevin Reyes, de Paz, Emerson Mauricio, de Alianza, y Josuel Torito Rivera, que fue incluido de once deportivo por primera vez en este segundo campamento. Se cae Steven Vázquez, jugador de Firpo, que por cierto tiene por ahí una lesión. Ya dijo el término legionarios, a él no le gusta. Y bueno, Juan Carlos Portillo, qué bien que llega la selección, este es un muy buen momento, sí. Lo de Monterrosa y lo de Mayenne, siento que son jugadores que sí tienen que estar en selección. Pero van a estar. Ojalá que sí. Sí, van a estar. O sea, si al final él lo que está haciendo es probando, esto no es una convocatoria definitiva, hay que entenderlo, ¿no? Y lo de Monterrosa, a mí me parece, porque yo estuve hablando con él, que es por el tema de su rodilla. La mucha exigencia, carga física también, de alguna manera, claro, lo va a ver, lo va a observar. Monterrosa no está al 100%, sabemos, y en cualquier momento se le puede acabar su carrera futbolística. Así que ojalá que logre encontrar, por lo menos, el tema de su rodilla, estabilidad, para no arriesgarse mucho. Y creo que por ahí pasa el tema de Monterrosa. Bueno, si es por eso está bien. Sí. Vámonos ahora a revisarlo de tssahora.com, porque es la página que te conecta con el contenido deportivo más relevante de momento, a través de un link confiable y con información ágil. Encuentra todo lo que necesitas saber sobre los deportes y tus equipos favoritos en tssahora.com. Es tu link a El Salvador. El Salvador.